Verdad que no es lo mismo amar que ser amado Verdad que no es lo mismo sufrir que hacer sufrir Verdad que no es lo mismo llorar que hacer llorar Hoy caro estás pagando el daño que me hiciste fue mucha tu maldad Verdad que no es lo mismo perder como ganar Ahora tú has perdido, ahora tú has caído para ya no levantar Paga, paga Paga, paga Es tu castigo Verdad que no es lo mismo querer que ser querido ¿Qué tal cómo te tratan? ¿Qué tal cómo te vas? Paga, paga Paga, paga Es tu castigo Verdad que no es lo mismo herir que ser herido Ahora estás cobrando con la misma moneda Con la misma moneda con que tú me pagaste a mí Paga, paga Paga, paga Paga, paga Paga, paga Es tu castigo Verdad que no es lo mismo querer que ser querido ¿Qué tal cómo te tratan? ¿Qué tal cómo te vas? ¿Qué tal cómo te vas? Paga 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 Paga